El logro más importante del fútbol de Pérez Celedón y la zona sur estuvo al alcance de los aficionados este jueves en el parque de San Isidro del General. El trofeo de campeón de apertura estuvo en exhibición para que los aficionados a los guerreros del sur pudieran tomarle fotos y ellos también tomarse fotografías con el trofeo. Para los que somos periodistas de corazón, esto es un orgullo, porque ya te sabes cómo es la historia aquí en el pueblo, ¿verdad? Y los que hemos visto los partidos en Alajuela, en Heredia, en San Príncipe, sabemos lo que esto significa. Y ya contentos con la familia y resultantes. El logro para Pérez Celedón, algo que ya hace tiempo lo estábamos esperando. Gostó, ¿verdad? Sí, claro. Muy emocionante. Es algo muy lindo porque ya hay, por primera vez, la ha pulseado mucho, hasta ahora estamos viendo eso. Algo muy lindo es de ver al Pérez Celedón con el trofeo en la mano. Mucha emoción para el cantón, por el equipo, muy orgulloso, la verdad hay que disfrutarlo bastante, porque es la primera y esperemos que sea la primera de muchos, confiando en el equipo. Contento, algo precioso, sinceramente, algo que nunca se ha visto aquí en Pérez Celedón, un campeonato como este, Galalón. Es algo muy lindo, sinceramente. No hay palabras, sinceramente. Un recuerdo de una lucha de 30 partidos e histórica para los guerreros del sur. El máximo premio fue compartido con la afición generaleña.